... El IV Congreso Internacional de Micología, Soria Gastronómica... ...ha colmado las expectativas de la organización... ...ya que se han cubierto las inscripciones disponibles... ...y en cada acto el aula Magnatirso de Molina... ...en la capital soriana, registraba un lleno absoluto... ...la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García... ...dió el lunes el pistoletazo de salida a esta cita... ...organizada por la Junta de Castilla y León... ...bajo el título Sinestesia y Trufa Negra. Hoy abrimos este Congreso Internacional... ...reivindicando el protagonismo mundial de Castilla y León... ...a nivel micológico, no sólo por producción... ...sino también por repercusión turística, gastronómica... ...y por la organización de eventos como este Congreso... ...que hoy inauguramos. Un Congreso de Micología especializado, consolidado... ...y único en su modalidad. Demostraciones culinarias, ponencias y debates... ...se han llevado a cabo en una cuarta edición... ...que ha destacado por la alta especialización... ...y por la calidad de los 15 chefs participantes... ...que suman en total 13 estrellas Michelin. Entre los nombres destacados se encuentran el japonés Yukio Hattori... ...quien además recibió el premio Manita de carácter internacional... ...el siciliano Andrea Tumbarello... ...y el francés Régis Marcon. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...ha clausurado la Asamblea General de Elecciones de ATA Castilla y León... ...donde ha señalado que los fondos para autónomos... ...se incrementan hasta los 5,8 millones de euros... ...en los presupuestos para 2015. Tenéis peso, tenéis presencia, podéis exigir, contribuís... ...sois sin duda una fuerza muy importante a respetar y a tener en cuenta. Nuestros autónomos, en fin, suponéis el 6,5% del total nacional de autónomos... ...un porcentaje que es sensiblemente más elevado... ...que ese 5,1% que representan todos nuestros afiliados a la Seguridad Social. En la jornada posterior, Juan Vicente Herrera... ...ha inaugurado las nuevas instalaciones de la bodega Heredad de Urueña... ...una empresa familiar con una pequeña explotación de 25 hectáreas... ...pero con un producto de sabor exquisito... ...para el paladar con denominación de origen toro. Un proyecto que restaura con criterios del siglo XXI... ...unas producciones que ya tenían presencia en el siglo XII. Heredad de Urueña es un ejemplo más... ...de lo que la cultura del vino, de lo que la empresa vitivinícola... ...está significando en estos últimos años, 30 años, para Castilla y León. Una transformación. Desde la Consejería de la Presidencia, el portavoz José Antonio de Santiago Juárez... ...anunciaba que la Junta financiará con 6,8 millones de euros... ...la formación de los trabajadores ocupados durante el presente año... ...a través de agentes económicos y sociales. En CECALE, la cantidad que recibe es de algo más de 3.400.000... ...comisiones obreras, algo más de 1.700.000... ...y la Unión General de Trabajadores, algo más de 1.700.000. Y para acabar la semana, la Consejería de Agricultura y Ganadería... ...en su acción para promocionar la marca Tierra de Sabor... ...ha llevado los productos a 155 supermercados de gran distribución... ...buscando tener un impacto de 12,5 millones de consumidores... ...de todo el territorio nacional. Cada vez conseguimos que más productos que no conseguían... ...acercarse hasta una gran cadena de distribución... ...encuentren el acceso, la puerta de entrada... ...para estar en los lineales y para poder mantenerse después. Durante los 42 días que durará esta promoción... ...Tierra de Sabor está avalando a más de 580 empresas... ...con un total de 4.500 productos. Y esta semana han concluido las comparecencias... ...de la presentación de los proyectos de los presupuestos... ...de las consejerías que faltaban por hacerlo. La de Familia e Igualdad de Oportunidades... ...concentra el 90% de su presupuesto en la atención e integración social... ...a las personas afectadas por la situación actual. Unas cuentas ajustadas a la evolución de la economía... ...a nuestras posibilidades reales de ingresos y gastos... ...y a nuestras obligaciones encaminadas a salir de la crisis... ...que se encuadran dentro del marco general de confianza... ...y de recuperación que ha iniciado la economía de España. Para el ejercicio de 2015, la Consejería de Sanidad... ...en términos consolidados, cuenta con un crédito... ...de 3.267.410.935 euros. Lo que supone un incremento general del 2,36% respecto al año anterior. Es decir, cuenta con 75,3 millones de euros más de crédito inicial. Así anunciaba el Consejero de Sanidad, Antonio María Saez... ...el aumento del presupuesto para el próximo curso. Este incremento en la capacidad de gasto... ...permitirá la convocatoria de más de mil puestos de trabajo... ...y el impulso de las obras en ejecución... ...así como de las mejoras en las infraestructuras y el equipamiento. En el mismo día, también realizó su comparecencia Antonio Silván... ...Consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...quien destacó unas cuentas que garantizan la optimización de los recursos... ...y prioriza sus actuaciones de servicio público básico y esencial. En definitiva, unos presupuestos... ...que desde la optimización de los limitados recursos disponibles... ...y buscando la mayor eficiencia y eficacia en el gasto... ...están garantizando en la comunidad... ...la satisfacción de las necesidades prioritarias de los ciudadanos. Por su parte, la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente... ...ha destinado gran parte del importe de las cuentas de su consejería... ...para seguir apostando por la incorporación de jóvenes... ...al sector con carácter prioritario. La primera instalación de jóvenes va a tener una partida presupuestaria... ...de 13.095.356 euros. Esto representa un incremento del 85% respecto al presupuesto actual. Educación incrementa su presupuesto en más de 36 millones de euros... ...y destina la mitad a la partida del personal. Lo que permitirá la convocatoria de más de las 300 plazas de concurso... ...para el cuerpo de profesores de secundaria y otros cuerpos distintos al de maestro... ...y el del profesorado universitario atender la famosa tasa de reposición. Y por último, Alicia García, consejera de Cultura y Turismo... ...ha presentado unos presupuestos destinados a fortalecer los sectores asociados a su consejería. Por ello, se incrementa el presupuesto en las áreas de turismo, patrimonio, artes escénicas y musicales y deportes... ...pudiendo así incrementar las actividades culturales realizadas en los distintos municipios de la comunidad. Se ha superado ampliamente el objetivo de actividades culturales en municipios... ...a través de campañas didácticas y programación en redes. Las actividades culturales realizadas en las distintas iniciativas promovidas por esta consejería de la legislatura... ...asciende a casi 45.000. Además, este año se va a destinar una fracción de estas cuentas... ...a la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Un total de 6 millones de euros para difundir el acontecimiento en 14 países de Europa, Asia y América... ...y convertirlo así en el mayor evento cultural de 2015.